no más marcas envejecidas nadie quiere tener marcas de envejecimiento ya que arrebatar la belleza de su cara ese fue un momento en que comenzó a sufrir de signos de envejecimiento después de la edad de 30 años pero hoy en día no es una sorpresa si las marcas de envejecimiento comienzan a aparecer en sus mediados de los años 20 aparte del proceso de envejecimiento natural factores como la crema lutrevia obténgalo hoy gratis gracias por ver este vídeo y para obtener más información visite el enlace que se proporciona en la parte de la descripción además del enlace de orden de prueba gratuita que se proporciona a continuación si quieres comprar ve a través de este enlace enlace enlace